He viajado en el tiempo recordando Todos tus besos Soñando tanto con este momento Visualizando tus manos sobre mi cuello Motivados por la pasión y el fuego Soy tu esclavo, tú mi dueño Solo déjate llevar y olvida todo lo demás Mírame, tócame, bésame Solo déjate llevar y olvida todo lo demás Mírame, tócame, bésame Tu cuerpo ardiendo, pidiéndome a besos que le muestre Las ganas que le tengo, tus dedos Viajando por todo mi cuerpo Enseñándome las reglas de este juego Soy consciente y obedezco a todos tus deseos Saciarme de ti hasta el último aliento Visualizando tus manos sobre mi cuello Motivados por la pasión y el fuego Soy tu esclavo, tú mi dueño Sabes que domines mis sentidos y mi ser Perderme en tu locura hasta colmarte de placer Solo déjate llevar y olvida todo lo demás Mírame, tócame, bésame Tu cuerpo ardiendo, pidiéndome a besos que le muestre Las ganas que le tengo, tus dedos Viajando por todo mi cuerpo Enseñándome las reglas de este juego Solo déjate llevar y olvida todo lo demás Mírame, tócame, bésame Solo déjate llevar, solo déjate llevar, llevar, llevar Bésame